¿Cómo quieres que te olvide si en mi mente estás presente? ¿Cómo quieres que no sufra si mi corazón lo siente? Hay heridas que no sanan, cicatrices para siempre Tú te fuiste de repente y me dejaste inconsciente Para un hombre la mujer, pa'l dolor un trago ardiente Eres todo para mí, siempre tenlo muy presente Sufro mucho tu partida Y no sé dónde encontrarte Si supiera dónde estás, como un rayo iría a buscarte Ayer me fui a la cantina a tomarme un aguardiente Comprendí que sin tu amor todo es muy diferente Para un hombre la mujer, pa'l dolor un trago ardiente Eres todo para mí, siempre tenlo muy presente Eres todo para mí, siempre tenlo muy presente Y no sé dónde estás, como un hombre la mujer, pa'l dolor un trago ardiente Y no sé dónde estás, como un hombre la mujer, pa'l dolor un trago adentro Y no sé dónde estás, como un hombre la mujer, pa'l dolor un trago adentro Y no sé dónde está, como un hombre la mujer, pa'l dolor un trago adentro ¿Por qué sin tu amor o tu onde chat? ¿Por qué sin tu amor? Niño 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 Niño